¡Suscríbete! Pues la respuesta es... Lo vais a ver en este vídeo Como veis en el título La peor semana santa de mi vida ¿Por qué ahora ha pasado esto? No os lo podéis imaginar Se junta una ecuación de exámenes, piernas Bueno, estoy contando esto rápidamente Porque me voy a echar a la cama en nada Y mañana os voy a hacer un vlog Para contaros todo lo que me pasa ¿Vale chicos? Así que nada, estad atentos Si estábamos hasta el final del vídeo Dadle al like Por comentarme lo que os parece el vídeo Comentadme alguna idea que queráis saber O cosas así Cualquier cosa Os voy a leer a todos Y nada chicos Poco más que decir Como veis también Que nos lo he contado Me he comprado este mandito Que viene con una tira de luces Que recorre la mesa Y como veis por ejemplo Cambio al rojo Puedo cambiar al azul clarito Puedo cambiar a este morado Fucsia ¿Qué opináis chicos? ¿Os molan? ¿No os molan? Por mí no por los comentarios que os parezco ¿Vale? Nos vemos mañana Buenas noches Adiós ¿Por qué esta semana está siendo tan mala? A ver Tienes que ponerse un poco en contexto Recordad que estoy en segundo bachiller Recordad que esta etapa final siempre son las peores Porque aparte de por selectividad Tengo exámenes de tercera evaluación Después tengo una semana de descanso Y tengo ya una semana de exámenes finales Luego después de eso Exámenes finales que es como la de BAO La selectividad Pero Del colegio Y luego dos semanas Y las pruebas de BAO Aquí tengo en un mes Apenas Tres bloques de exámenes Súper tochos Entonces eso se junta Con mi responsabilidad De tener que estudiar Y tener que sacar esa nota ¿Sabéis? Entonces eso ya es una presión Eso es más El estar con la pierna Los dolores El estar un poco rayado Porque dices Joder no me puedo mover mucho Tampoco poder entrenar Tanto como me gustaría a mí Tampoco poder grabar bien los vídeos No sé Es como que es Te jode un poco todo lo que te gusta Y simplemente te enfoca más A lo que no te gusta Que además encima Lo tienes en una época malísima ¿Sabes? Entonces esas son las dos cosas Que se juntan Pero bueno Así no pasa nada Hay que tener un buen punto de vista Y tenemos que pensar Que es que este verano Va a salir más largo De todos Tengo unas ganas que te cagas Porque este año En vez de acabar Como acabo normalmente A finales de junio Acabo a principios Entonces acabar a principios Luego empiezo Como a mediados de septiembre Entonces que tengo Más de tres meses de vacaciones Tengo unas ganas de 20 de que llegue el verano Para aprovecharlas bien En plan Quiero todos mis proyectos Llevarlos para arriba Automatizarlos Optimizarlos Mejorarlos Potenciarlos O sea, quiero Pero solo queda un mes Solo queda un mes Darle caña Y después ya Ajozarla Vamos a desayunar Y luego os sigo contando El resto del día Acabo de venir de clase Y voy directo ahora mismo A otra clase de inglés Que ya sabéis que yo Cuando empecé el curso Para buscarme fuentes Para ganar dinero Pensé que una de las mejores alternativas Era hacer clases de inglés Esto al principio Pues es algo Lógico y entendible Porque yo que sé Yo soy y tengo un nivel de inglés Puedo enseñar ciertas clases Entonces puedo ganar dinero por ello Y es una manera de ahorrar pasta ¿Vale? Pero luego pensándolo más fríamente Renta mucho más Busquéis formas de negocio Escalables ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto chicos? Ya metiéndome en el mundo De emprendimiento El mundo empresarial Que ya sabéis que a mí me gusta mucho Voy a descubrirte una cosa Y es que es mucho mejor Meterte en un proyecto Empresarial O como quieras llamarlo Que sea escalable Y que en un futuro te pueda dar Mucha más rentabilidad económica O mucho más dinero A meterte en uno fijo Que te dé dinero ya Mucho más rentable Que os empecéis un canal de YouTube Una marca personal ¿Os acordáis de este vídeo Que os subí yo Sobre la marca personal Y lo que os decía El potencial que tenía? Evidentemente en ese momento No ganaba nadie dinero Ahora estoy empezando Un poco a ver beneficio Pero no es para nada El punto final Esto es lo bueno Que es escalable Que es que ahora mismo El esfuerzo que estoy teniendo ahora Por el mismo esfuerzo En un futuro Va a haber mucha más rentabilidad económica Y hace un año No había nada Esto es escalable Esto va para arriba Entonces a eso me refiero chicos Si vais a iniciar un proyecto Os renta mucho más Que iniciéis un proyecto En el que no os da dinero ahora Pero que no os da dinero en un futuro En que estéis 7, 8 meses Un año Incluso 2 Los que sean Para que tú consigas llegar hasta ese punto A meterlos en algo En los cuales te da dinero ahora Pero va a ser el mismo Que cuando pasen 5, 6 meses Entonces chicos A raíz de esto Los que me sigáis por Instagram Sabéis lo que pasa estos días Y es que sí He reabierto las asesorías ¿Vale? Esto es un proyecto de emprendimiento Que tengo yo aparte Que básicamente Algo que yo sé ya Que es lo de entrenar El mundo del fitness Y mi experiencia Aparte de yo que sé De la titulación que tengo De entrenar personal y todo eso Poder ayudaros a vosotros A hacer un cambio físico A todos aquellos que estéis dispuestos A hacer el cambio Estéis 100% comprometidos Y servicios en esto Y lo que tenéis que hacer Básicamente es Mandarme un correo A sefereguerillacontacto Arrobajeronel.com Con el asunto de asesorías ¿Ok? Entonces yo os contestaré Y os hablaremos por ahí Acerca de la información De todo eso Por ahí Por eso Vamos a dar la clase de inglés Y luego volvemos a casa Que toca estudiar mucho Porque ya sabéis Como va el panorama Vamos a dar la clase de inglés This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger Than wake up next to you It's your weekly routine That bothers me Before you hurt yourself Just leave Entonces chicos Básicamente mi planificación Va a ser eso Hacer 3 4 días Que nada Solamente sean solo 3 De lo que es la parte superior Y hacer los ejercicios diariamente De lo que es la pierna Para recuperarla Esto básicamente lo hago Con el objetivo de mantenimiento O mantener lo máximo posible Evidentemente Con la lesión Voy a tener que perder Un montón de estado físico Pero bueno Ya lo tengo asumido Así que nada Simplemente me voy a centrar En mantener todo lo que pueda En seguir estimulando Que al final Entrenar Como ya os he dicho antes Me ayuda A ser una mejor persona Al resto de cosas A ser mejor estudiante A ser No sé En general me ayuda Entonces necesito implantarlo En mis rutinas Y nada chicos Como veis yo he puesto aquí La gorra de Jim Saylor La chaqueta de Jim Saylor Y la camiseta Tenéis aquí abajo En la descripción Siempre el link de Jim Saylor Así que si os gusta Alguna de las prendas Que aparecen en el vídeo Echadle un ojo a la descripción Porque seguramente En la tienda de Jim Saylor Las vais a encontrar Ya me he luchado Es una mierda Lucharme lesionado Es una mierda Lucharme así Porque no me puedo mojarme La zona de la pierna Hace todo más complicado Y son cosas Que son pequeños Que a lo mejor No tenéis en cuenta Pero que Cuando los vivís realmente Os dais cuenta De lo puta mierda que es O sea es una puta mierda Hacer estas cosas Pero bueno chicos Ya me he luchado Ya estoy fresco Eso me voy a poner a estudiar Que ahora estoy con la Con la historia de España Con la segunda república Y con la guerra civil Por si queréis saberlo Y nada Vamos a seguir Dándole caña Como habéis visto chicos Ya he vuelto de clase He dado las clases de inglés Hemos entrenado Y ahora ya terminaremos el día Como siempre hacemos La verdad es que no sabía Si subir mucho este vídeo No Es porque eso Porque no me gusta Bajar la calidad Pero bueno Como a muchos de vosotros Os gustan mis vídeos Y os gusta Aunque esté así Y yo lo subo Y os cuento básicamente Básicamente informaros De cómo está siendo mi vida ahora Cómo estoy afrontando Estos últimos meses Cómo estoy afrontando El hecho de llevarlas La operación Con el resto de cosas Que hago normalmente Y la motivación Que estoy llevando yo Entended que muchas veces Chicos vosotros os creéis Que yo estoy 100% motivado Todos los días Y 100% feliz Pero muchas veces no Muchas veces estoy desmotivado Muchas veces Me siento No sé Me siento raro La verdad Íntimamente me está pasando Me siento que soy menos productivo Que me distraigo más con el móvil No sé Supongo que también se da la fatiga De estar tanto tiempo Durante el curso Metiéndole mucha caña Estando con la lesión Como que sé tantas cosas Que al final me distraigo Creo que es algo de eso Pero bueno Esperaremos Al verano A recuperarme la pierna A poder transformar A ponerme en forma A poder volver a subir Los vídeos de calidad Víos Al menos de calidad Al menos que yo estoy A gusto haciéndolos Y a gusto subiéndolos Y básicamente eso chicos Espero que vosotros Estéis viendo genial Al final de curso La gente que también esté Esperada como yo Que esté pasando Por algún momento Verá muchísimo ánimo Sobre todo la mentalidad Hace mucho A la hora de afrontar estas cosas Si tú te motivas Si tú estás mentalizado Para hacer las cosas bien Si tú estás mentalizado Para hacer las cosas De verdad que Vas a afrontar mucho mejor La operación Y te ha salido todo mucho mejor Yo por ejemplo La podría estar con la mentalidad De que le den por culo Al canal de YouTube No subo ningún vídeo En los estudios Pues los llevo más o menos Todo el día pues comiendo Como una mierda Estando en el sofá tirado Pero prefiero no llevar esa vida Porque no me representa Y sé que al final Luego me va a arrepentir Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Por aquí queda poco más que decir Darle like Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Que aunque esté así lesionado Seguiré subiendo vídeos Seguiré trayendo diferentes temas Porque además hay diferentes cosas Que yo quiero tratar La semana que viene por ejemplo Tengo 7 exámenes de evaluación Y seguramente muchos de vosotros Queréis saber Cómo os estoy estudiando lesionado Y nada chicos Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros al canal Darle like Y nos vemos a la próxima Os vigilo Y hacer el cambio Chicos chavales La verdad Hacer el cambio Motivaros Luchad por la vida que queréis Solo hay una vida Recordadlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!